En la Ciudad de México, familias bloquean eje central en los cruces que forma con José María Isazaga y Fraiser Bando Teresa de Mier. Exigen la liberación de siete jóvenes acusados de presunto secuestro de una mujer señalada de reventa de boletos. Están presos desde hace dos meses. Los manifestantes exigen la revisión del caso y ser atendidos por las autoridades capitalinas y por Ticketmaster. Después de ser víctimas pasaron a ser victimarios y hoy venimos a la Ciudad de México para hablar con autoridades en las cuales referirles que no cometieron, ellos saben, las autoridades, que no cometieron ese delito. Curiosamente a las personas que les debía el dinero, que denunciaron la cita para devolverles el dinero y ahí maquinan un cuadro de un delito de secuestro exprés. ¡Gracias! ¡Gracias!